B.Win. Sports. Poker. Le toca el turno a Carlos, que es de los tres, el que ya puede decir que tiene una caja en Las Vegas, ahí en el Caesars. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien, de verdad. Bueno, ¿cómo se plantea el torneo de hoy? 340 de B.Win, un premio para el primero aproximado de 30.000 dólares, ¿expectativas? Bueno, pues igual que el torneo de ayer, voy a intentar, no sé, meterme en pozos pequeños, al comienzo del torneo pasarme con fichas y a ver si tengo la misma suerte que ayer. Lo que pasa es que ayer he tenido que amarrar al final un poco porque había que hacer el in the money, vamos, pero bueno. ¿Qué te está pareciendo el nivel que te has encontrado? Pues la verdad que ayer en el Caesars es impresionante, lo ha jugado mucha gente que, bueno, que se le puede considerar profesional perfectamente. Aparte ya son torneos de 15.000 fichas que, vamos, que no tienen nada que ver con la lotería que es otros torneos que hay en España o aquí mismo, ¿no? Vamos, son torneos ya de 15.000 fichas donde se ven muchos flops y se apuesta de muchas calles y la gente está muy loca también, ¿no? Pero bueno, como en todo, hay que jugar con la persona y no con las cartas. Bueno, tú también, como Raúl, ¿sabes dónde vamos a ir a celebrar si pinchamos? Pues no. No, tú decides, digo, si pinchas. Ah, 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 bueno, yo lo sé, ¿eh? A cualquier sitio, me da igual. Pues calla suerte. Ojalá y tengo que pensar solo eso, ¿sabes? Calla suerte, Carlos. Venga. Gracias.